¿Cómo pedir una reclamación o segunda corrección? Selectividad 2019 en ocasiones no se está conforme con las calificaciones de selectividad, es entonces cuando es conveniente pedir una reclamación y salir de dudas. Como todos sabemos, los exámenes selectividad son la prueba de carácter obligatorio para acceder a los estudios universitarios en España. Es obligatorio tanto para universidades públicas como privadas, y forma parte de la evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad, EVAU. Existen dos convocatorias anuales para poder hacer la pausa electividad. Los alumnos podrán presentarse en las sucesivas convocatorias para poder mejorar la calificación en la fase general o en la fase específica. Para saber la normativa más específica de la selectividad, te damos información acerca de cómo funciona la selectividad. A veces, cuando se preparan los exámenes selectividad y se ha trabajado mucho para ello, llegan las sorpresas. Las notas selectividad no son las esperadas y algunos estudiantes no las consideran justas. En este caso, el alumno o los alumnos que lo deseen pueden reclamar sobre su nota. Para ello pueden pedir una reclamación o una segunda corrección de los resultados de sus exámenes de selectividad. Esto podrá hacerse en las fechas que haya dispuesto el centro educativo donde se hayan hecho los exámenes selectividad. Reclamación de los exámenes selectividad es importante tener presente que hay varias cuestiones previas a la reclamación, y poder tener opciones de mejorar la nota final. Por ejemplo, la nota de acceso es ponderada. Por ello, se tiene en cuenta el 60% de la media del bachillerato, y el 40% de la calificación obtenida en la fase general de la PAU. Además, hay otra nota, la de admisión. Esta depende de las dos mejores calificaciones conseguidas en la fase específica, voluntaria, después de aplicar el parámetro de ponderación que corresponda. En este caso, es de gran importancia contar con una calificación óptima para poder reclamar cuando se considere necesario. También hay que pensar si hay que presentarse de nuevo a las pruebas para aumentar la nota de la selectividad. Pasos a seguir para reclamar las notas de selectividad Para reclamar las notas de los exámenes, todos los alumnos cuentan con un plazo de tres días hábiles para poder reclamar sus notas. Puede hacerse la reclamación tanto sobre las diferentes fases, exámenes individuales o sobre la nota final. Es importante hacer la reclamación en plazo y tiempo porque de lo contrario se perderá el derecho. A la hora de reclamar los exámenes hay dos opciones disponibles. Una es solicitar una reclamación o una segunda corrección. Cuando se acabe el proceso de corrección y reclamación, el alumno tiene diez días para revisar el mismo examen. El proceso de solicitar una reclamación lleva implicada una comprobación. En este caso, el examen no se corrige, sino que se confirma que se han corregido todos los ejercicios propuestos. También se revisa que se hayan sumado las calificaciones de todos, y se recogen en los documentos correspondientes a la nota oficial. La otra opción es pedir una segunda corrección. En este caso es cuando se corrige la prueba de nuevo por parte de otro profesor especialista. Es diferente al profesor que corrigió el examen por primera vez. Todos aquellos que en la segunda corrección presenten diferencia de dos o más puntos con respecto a la primera calificación, pasarán a un tribunal. Este ente será el encargado de llevar a cabo una tercera corrección del ejercicio. Finalmente, la nota definitiva será la media de las tres correcciones. En el caso de la segunda corrección, ésta podrá ser igual, inferior o superior a la calificación inicialmente obtenida. Esto trae consigo la consiguiente modificación del resultado de las pruebas de acceso, según proceda. Asimismo, el alumno podrá pedir una reclamación de algunas asignaturas y una segunda corrección en otras. Si el alumno presenta a la vez una reclamación y se pide segunda corrección, de la misma asignatura, solamente se tendrá en cuenta la reclamación en esta. Consideraciones especiales en la reclamación de notas de pausa y lectividad es importante volver a recordar que cuando las calificaciones salgan publicadas, sólo se dispone de un plazo de tres días para poder solicitar una reclamación o segunda corrección. Fuera de ese plazo se desestimarán todas las peticiones hechas por partes del alumnado. En caso de que el alumno haga una reclamación y quiera ver el examen, sólo podrá verlo corregido cuando se haya acabado en su totalidad el proceso de reclamación de los exámenes selectividad y corrección, en un plazo de diez días. Por otro lado, es necesario recordar que la reclamación ante la comisión organizadora es la mejor vía dado que no se puede bajar de nota. A pesar de ello, hay algún pero que puede hacer que así sea. Puede suceder que se produzcan errores de hecho o aritméticos. Además, hay pocas probabilidades de que suba la nota, dado que los profesores que se encargan del proceso de reclamación tienen claro su objetivo. Lo que hacen es verificar que se han aplicado de manera correcta los criterios específicos de corrección. Comprueban que se han sumado todas las calificaciones parciales, que estén bien sumadas y debidamente transcritas a la portada de los libros de exámenes. Los criterios de corrección podrán poner una nueva calificación, la cual será siempre al alza. No debemos dejar que nuestras esperanzas se basen en que progrese una reclamación y se dé un caso como estos. Lo mejor es preparar bien el examen de selectividad, y seguramente no tendremos que preocuparnos de pedir reclamación o una segunda corrección.